Yo, que pasa chavales, hoy os traigo una partidica bien sexy En el 0-0 se quita ya, pero si mata a alguien seguro que se escucha algo raro Aquí hay una cosa, tío, ¿por qué está flotando esto en mitad del aire? No tengo ni idea ¿Y esto por qué no está pegado a la izquierda del todo? No sé si es porque, o sea, cuando juego yo se ve en plan pegado arriba y todo bien, o sea, como si normal No sé si es por, ¿sabes? La grabadora que tiene la Play por defecto Está como, sí, ¿no? O sea, qué tal O sea, tú, tú ves, por ejemplo, mira, aquí O sea, tú en teoría, eso de aquí, lo de los dioses, lo tienes pegado a la izquierda, ¿no? Sí Entonces tú no ves los minions que están, que están, bueno, a ver, imagínate que los minions, que estos tienen un pitón por abajo ¿Tú no verías los minions pasando por aquí? Si te digo te miento, pero diría que no, o sea, no es que en plan... Qué troleada, ¿no? No vea eso, sino que yo creo que eso está pegado a la izquierda En plan, que el caño se la ponte y así lo veo Qué chico se ve esto, ¿no, bro? No te subas el dos, no te subas el dos Siempre que ganes la presión ahí, en Magworth gila a los minions Te curas tu 100 de vida 80, 85, lo que sea Y luego le puteas a él más Gileando los minions Tanto en la primera como en la segunda wave Que si te subes el dos para aquí ¿Dónde tiras el dos? ¿Sabes? Aquí podrías estar gileando ya minions Los minions de atrás, no sé qué Si ganas presión, evidentemente Más que nada porque va a pasar esto Y te vas a quedar con una habilidad medio useless Que no es useless del todo, pero ten cuidado que me pierdes el minion, yo Aquí sube él Me hubiera subido el 3 ya, máximo Para limpiar de un 3 entero y ya está No tiréis habilidades nunca al primer totem Y menos cuando tienes blink y puedes presionar Ahí haberte tirado el 1, full pasiva Cuando tengas otra vez full pasiva aquí con la wave Ya hubieras tenido otro 1 Hay que aprovechar más las curas Esta congelada de wave es un poco useless Y te voy a explicar por qué Uno, lo más probable es que su jungla esté a round Y dos, pierdes tiempo para ir a tu blue Lo que quieres es que se meta la wave en su torre Para que el pago tenga que elegir O si pillar la experiencia del blue O pillar la experiencia O quedarse aquí en medio Aquí en esta esquinita de aquí Para obligar al jungla a venir Y tal Congelada ahí esa wave es useless Es más perjudicial para ti Que otra cosa Y aquí tienes que tener cuidado Porque te puedes hankear Y más si me tiras esos dos Es de mierda A esa martita Pilla el totem Ahí pilla el totem siempre Hatsuyume Smite guru Tony Kross Juegas en consola con teclado y ratón ¿Por qué? Sí, hace ya muchos años O sea, empecé jugando en consola Ya, ya Pero por qué no juegas con bando, digo Ah, por un... Porque es una puta mierda, ¿no? Por ejemplo Ah, vale, vale O sea, yo lo noté muchísimo a la hora de... Sobre todo girar la cámara Igualmente, si viendo girando la cámara un poco tarde, ¿no? En plan, me fallan algunas cuchillas y tal Por culpa de no girar la cámara a tiempo ¿Qué? ¿Pero vas con un Pakasensi o...? O los... O sea, más o menos la tengo... Pues no me acuerdo ahora, pero... Creo que no, que tampoco es tan poco Hayas congelado un total de cero minions No sé si te has dado cuenta Podrías haber pushado, haberte ido al totem de una A ver, y... A ver, más o menos Haberte metido por aquí encima del totem En tal que el pavo no te tenga mirando, ¿sabes? Crea presión psicológica Pero te has quedado mirándolo Haciendo un total de nada Porque el pavo estaba tirando hacha y ella pa'lante En vez de crear presión ¿Qué estás haciendo? Ah No hay falta que la pongas tan deep Creo que has perdido ahí un minion o dos mínimos El chat que tiene, TP Has perdido uno Ahí limpia de lado No limpias así nunca Porque te va a pasar esto Aquí tienes que limpiar De aquí pa' acá, ¿sabes? Si le queda a todos los minions Pero si haces esto ¿Ves? Se te van a... Se te descuadra la wave Eh, aquí quédate otra wave Ahí, mantén la pasiva Mantén la pasiva Yo, Guti Bien sexy con esos ocho meses Muchas gracias, hermano Ahí no tires el tres Eso es lo único que lo quieres Para mantener la pasiva Cargada Mantener la pasiva cargada Con Wanyu Y lo que diferencia De los buenos players Con los Casual players Que se pillan Wanyu Pues Está bien Tiene Shigil, TP Y Mystical Bueno Eh Tampoco te hubiera castigado mucho El vavos se hubiera baqueado Porque tiene una mierda de build Pero Si tiene el rune de Forge Galuno Se hubiera baqueado Hubiera pillado el blind O sea, el 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 item al dos Y el Kalis Te estarías ganando la línea Aquí puxa de una Si te ulteas Ulteas tú y ya Que Mystical no te puedes jugar Este tradeo es useless ¿Qué hace la pasiva? De Wanyu Con el uno Te healás más Con el dos Eh Creo que metías más en low Con el tres Robabas más protecciones Y tenías más protecciones Y con la ulti Creo que metías más en low Y el stun duraba dos segundos Esto es una mierda Y tu ulti ha sido peor incluso O sea Aquí ha habido Muchas cosas raras Uno Tira Tira el dos O sea Acércate aquí Si eso con bling Si tienes mucha prisa Y le tiras el dos Cuando el pavo ultee Porque va a ultear Porque tiene la lagna al lado Y no le queda más remedio Ahí es cuando ulteas tú Y ulteas con la S echada Es decir Vas lentito Pero es que mira esto Mira, mira, mira Donde vas Donde vas Picha Tienes que darle a la S Tío ¿Tú sabías eso o no? Eh, no La verdad es que no Ah Wanyu diamante, eh Cabrón Pues eso Con la S te va el caballo más lento Vale, vale, vale Y Y Espero que sepas que con el click derecho Te bajas Si, si Eso si Pero más picha Eh Vale, pues ahí tienes que ir con la S echada Y le Y le chaseas Haciendo lo que yo te he dicho Si el pavo se holea a la ult Y lo mata la aracne Si no Igualmente lo matas tú Porque le tiras el 1 a la aracne Recuperas los culos Andes del 3 Y le tiras el 3 Si el pavo te ultea ahí Y ulteas tú No hay más Esto es un error Pero es que aún así El chac ha dicho Bueno Ya que el Wanyu la ha cagado Voy a cagarla yo antes también O sea, voy a cagarla yo después Y ha ulteado como el culo Pero es que Además tú La cagas también Evidentemente Por no saber lo de la S Y pasarte de frenada Y Torretazo de gratis Pero bueno Era evidente, ¿no? El countergang No estaba en medio Mientras su equipo estaba Mientras su equipo estaba Dividiendo medio Había muchas posibilidades De que estuviera en En tu línea ¿Qué pasa, Peter? Para que me coche Necesito canjear los 20k obligados ¿Verdad? O eso O suscribirte O donar 500 bits Me importa Poco O sea, si no quieres Farmearte los 25k Pues Gasta pasta Un pay to win Pay to fast Más bien Aquí igualmente Aquí igualmente Has retrasado el back De tal manera Que bueno No ha sido perjudicial Tampoco Esos dos son Jogados de tal manera Lo dudo Pero bueno Ese war ahí De mierda No me sirve para nada Perder presión Ahí No te sirve Dios Es que tus ultis Son horribles Que es esa sensibilidad Tío No me hagas No me hagas esto nunca Primero Si tú Usas todas las habilidades Primero Mientras tú estés En el caballo Se te van a regenerar Los culos de las otras habilidades Si haces esto Primero No le metes el load Del dos Y dar la ulti Va a ser más difícil Encima él tiene ulti Y te vuelve La vuelve a cagar Con su ulti Lo malo es que tú pierdes Muchísimo daño Porque te baja muy rápido El caballo Y aunque le hubiera dado A ese dos No lo matabas Así que Lo das a saul Ni idea de que se puede ir lento Con la ulti de one Anotado De nada Brother Sabes que el 3 Lo puedes cancelar ¿No? Sí, sí, sí Vale, vale Aún es necesario Canjear los 25k Para el coach Bandruet Acabas de llegar O has llegado Hace un minuto Recién Vale O canjear los 25k O donas 500 beats O te suscribes Ahí le podías haber matado Pegándole con el 3 Luego te recuperas Coolland con el 2 Te sales Y como el Gilgast Estaba yendo por detrás Y por cierto Ahí le podías Podías hacer Podías haber hecho Tantas cosas Ahí En vez de flamear Cabrón Ahí tienes que darle El 3 a él Es que matarlo Ahí Sí, sí, sí Ahora me viré Y lo mato Cabrón Pero es que Ha tardado muchísimo Malardo Son unas paniqueadas Que flipas Repasemos Aquí Le tirabas el 3 Entero Y luego Básico 2 Y lo matabas O 2 básicos Lo matabas For sure 2 Kiyo Le das al W Y te vas para acá Punto No hay más Y lo matabas 1 Porque el Gilgast Tiene ese dupe Para stuns 2 Porque tienes un rune Forged 3 Porque tienes 20% De goodlawn Y 4 Tienes ulti Y hubieras Seguido con la pasiva 5 Ir por aquí Es una troleada Tenías que haber ido Por la torre 6 No canceles el 3 7 Kiyo creo que te voy a cambiar La vida Con lo que te acabo de decir De que a la ulti Wanyu le puedes dar a la S Si 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 Pero también te digo Cabrón Que no tenías pocos meses Suscritos Nunca me has visto Jugar Wanyu brother Yo creo que si Un par de veces Pero estos últimos meses Sobretodo de los coach No 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 Digo de los coach Como me ha pillado Trabajando Y cada vez que salía Era demasiado tarde Me tenia que gustar Si si no te veo No no te veo 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 Pero vamos Nunca te has preguntado Por que los Wanyu iban lentito En la ulti Nunca has visto En cuanto ya Wanyu iban lentito 3 años No Menos Diría Más 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 Ah Más Pero me lo pones Diría que ya llevo 4 o 5 Pero me lo pones Cabrón Nunca has visto Un Wanyu i lentito Nunca te has preguntado Por que Si pero O sea Nunca me lo he llegado A preguntar Sabes Bueno Ya te lo digo Y luego Que esto que mierda es Dar un básico Al chac No cabrón Aunque te haya hecho Bodyblock este Dar un básico Y ya está O por lo menos Hazme La cancel bien Y matas aquí Al nota este Básico 1 Básico Y matas al Wanyu O sea Perdón al Susano Pero es que Me has fallado eso Y ahora aquí Aquí tendrías que haberte girado A dar el 3 1 Aquí 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 Justo aquí Justo aquí Con la ulti El balanque Te estaba diciendo Que te iba a chasear 2 Full pasiva Más el 3 Robas un montón de protecciones Y este pavo Estaba a 1 de vida Literal Y prácticamente Sin maná Porque lo habías visto antes Vale Aquí Te ha quitado la torre No sé cuánto es Pero vamos La siguiente hostia Tiene que ser más de 200 y pico Seguro No te la puedes jugar Si no Si no tienes bien Calculados los daños Yo sabía que no te mataba Pero aquí tienes que tirar el 3 Si o si Si o si 1 1 Porque lo matas Y 2 Por si acaso O por lo menos La poti cabrón Y aquí Este te está diciendo Attack por algo ¿Sabes? Pero si no Pero es que además Me falla el 2 Tío Y Y me tarda mucho En En conectarle el 3 Eso es Porque está cuajado Susano Pero Eso no te hubiera salido bien nunca En ninguna circunstancia Te hubiera salido bien esa doble Vale Full break play Te quiero empezar a ver ya A humillar gente 1 Porque le hacía la torre Y 2 Porque estás contra un Vulcan medio Tío No es superior De la skin de playa De Hércules Que la de Gran Slam Que yo Que alguien Banea este pavo Ay dios mío La aracne Tío Esa ulti Que es Tío Que raro Tío No me has hecho Ni una Cáncer bien Me he ulteado Súper Súper mal Y tarde La aracne Me ha fallado En cuanto a la aracne Ha fallado El 3 Ahí ya Tropeáis la kill El pavo Lo único Por lo que se ha muerto Es porque hay Yuki va a la derecha Yo entiendo Cabrones Que Que no Va a caer Cuando toca A veces Porque ni yo lo hacía Pero yo lo hacía por pereza No porque no supiera Cuando toca va a caer Yo lo hacía por pereza Y lo seguiría haciendo Pero es que si vosotros Tenéis que aprender Porque lo hacéis mal Me refiero Una cosa es que no os espáis Otra cosa es que lo hagáis mal Pero otra cosa es que Esto es lo más El mayor sentido común De la historia Igual que no usar el 3 ahí Para ese blue Porque el chat Tiene una habilidad Que si encima le quita Protts Va a quitar 300 Y tú tienes El 2 al 1 Sentido común Eso es a lo que me refiero Pereza Yo estaba a nivel 12 Y no tenía un ítem completo Y yo no me vaqueaba Me daba pereza Vaquearme Para luego volver Y el tótem ¿Tú te crees que yo voy a poner A hacer esto tío? Una paja picha Yo me voy a poner aquí A pushear A hacer proxy Y a robar jungla Yo hago el primer El segundo Y el tercer tótem Luego ya Cuando tengo que hacer cosas Después del primer blue Que el tótem Le pueden dar por culo Se lo digo ya Pero bueno El puto Isma Parece Parece que está decidido Y ya consigue Esos 25 de oro Y se ha un menepi Bien rica HP5 Importante la verdad HP5 bro Ya que te vas a quedar 28 waves más De cuando te he dicho Que te va que es Te pilla full genjis Si puede ser Bueno Ah te vas a quedar otra Genial No sé tío ¿Y esto qué es? ¿Tú has visto al Chakult Te va a no tirar el 1-2? No, no ¿Por 12? ¿Para qué blinqueas y ulteas? Te gastas demasiado Tío Demasiado Para Aquí Cuando esté La tipa esta Aquí tienes que jugar Para atrás Y le tiras el 2 Para adelante Hay una gran posibilidad Probabilidad De que la Atena Se gire Para acá Para acá Y te tira el Town Pero tu 2 Es prácticamente Instant No te lo va a cortar Nunca Si el pago Te está esperando Le has metido en low Tampoco es que Te esté siguiendo Aquí una de fila Con ulti preparada Y tú estés al 10% ¿Sabes? Pero vamos Y además Vas recuperando Por no haberte Backeado Yo me haría Seahill Breathplate Gengis Kadukus Nemean Y Pesio Burwar Y el Discord El Discord Con caballo Cuando está en low Tiene muchísimo value Pues puedes zunear Dos veces Se pueden solapar Pero si está en low Pues Te van a pegar Evidentemente Entonces zuneas Y luego Cuando se quite el zoom Puedes zunear otra vez Yo Vale Muchas gracias Por ese tier 1 Kiyo Que troleada es esa Tiene mucho más value Hacerte full Gengis Que la mejora del Breathplate La mejora del Breathplate Está rotísimo No te vayas a esperar La mejora del Breathplate Está rotísimo Pero si tienes para full Gengis Es imprescindible Con 1U Es como una hamburguesa Con queso Hermano O sea Es necesario Tío Para el mejor del mundo Para ver si es verdad Tío Vale Aquí está bien Que vayas al top Al escorpión Quiero jugar Ya Tío Cada vez que veo coach Quiero jugar Me dan ganas Tío Necesito streamear Tío Necesito ese ego Back Este blue va quedateando Los totems Los totems Y el blue que ¿Para qué? ¿Para qué no vamos a hacer 100 de oro? Lo mejor que esta season Estamos por los Warriors Por el Berserk Creo que Pero vamos Wukong es una mierda Arturo es una mierda Kuchulang es una mierda Ultea ya Ultea ya Ultea ya Ultea ya Ahí Ulteas Está activosa Está dando un montón Tío Ahí me muero Uf Lo has hecho horrible Mira brother Aquí para empezar No te tenía que estar peleando Pero bueno Ya que estás aquí Uno Has visto el nota S Le das el 2 al check Aquí por favor Para meterle el low Con la full pasiva Para que no te puedas chasear Dos Kiyo Tienes 60% O sea 40% de cooldown Bueno Ahora mismo 20 Pero tienes blue Pero que más da Arekwanju Te va a recuperar la ulti En 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 nada En menos de la mitad del tiempo Es decir Ultea del tirón Para que no te pokeen Porque si no Te van a invadir el blue Vale No quieres ultear Porque dices Bueno La puedo liar aquí Tal No sé qué Sin tener en cuenta Evidentemente Su ulti global Aunque tampoco es muy Es mucho a tener en cuenta Más que nada Porque están peleando en medio Y supongo que Habráis intuido Que la antena está por aquí Y si no Pues evidentemente Hay una posibilidad De que tu ulti Aquí te giras Y tiras el 3 O tiras pre-bits Y ya está Pero para tirar bits Tiras su ulti El 3 no lo tenías en cooldown Pues entonces Haber ultiado instant Si quieres pelear Por lo menos Haber ultiado Y haberte girado de una ¿Sabes? Pero Sin saber lo de la S Es una tontería Porque siempre 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 Vas a fallar ultis Siempre vas a fallar Ostias de la ulti Entonces Te piras Y ya está Esa es la play normal Y la play correcta Y ya está No hay más Más que nada Porque Como no habían dado El 2 al chat No he recuperado Coulomb del 3 Ibas tarde con el 3 Luego No entiendo Porque no tiras bits aquí La verdad Y tampoco entiendo Por qué No intentan Yukear Para algún lado Lo que sea Y Y luego Y ultear fuera O algo En plan ¿Sabes? Como que Te ha dejado morir ¿Qué pasa? Ah Por los starters Arturo Bluestro No me forje Pressplay No Shifter no Game in the man No sé Ragnar No era a mí Que Arturo Es una chusa A matar a su chat O si Igual Yul Que Kuchu Y Arturo No le sirva Hay más Warriors Ya Dark Pero A mí Kuchu Y Arturo Me gustaba mucho Jugarlos A mí me importa Lo que esté en el meta Una mierda La verdad Nunca he sido De seguir Excesivamente El meta Pero bueno Lo que Esta rotación Bueno ¿Para qué? Si ya tenéis Hecha la gold Pero bueno Tampoco has perdido Mucho tiempo Ahora podéis ir A pushar izquierda Robar jungla No está nada mal Que acabo de ver Tío Quédate en las paredes Quédate O sea wave ¿Dónde vas? Tienes para pushar la wave Arriba Y tienes el loop A hacer ahora Con 20% de kunglau Yo la medusa Esta No sé si quiere un autógrafo Tío O O quiere tener Sexo duro Contigo No lo entiendo Eh No se supone Que ese pago es ADC O es el vulcan ADC No, no, no La medusa es ADC No sé qué coño hace ahí Lleva media hora ahí No sé qué quería hacer Si el piroma no estaba down No sé si quería hacer No sé si queréis No sé si era Si, no, no Lo mismo Aquí es mejor que entre Blink 2 Tirar un par de 3s Un par de tics del 3 Gastar algún Bish, gastar alguna Exis Y cuando tiren a Exis o Bish O lo que sea O ves que te van a meter un CC, la Tena se te va a girar o lo que sea Ahí tienes que ultear brother Cancelar el 3 y ultear instant Pero que ulteas aquí significa que pierdes 1, 2, has perdido 2 hostias de la ulti ¿Qué pasa Si te tiran Bish? Que se te va a quitar el load de la ulti Evidentemente si no le das a la S se te va a escapar Véase el vulcan aquí Que se ha librado de la ultima hostia ¿Ha muerto? Si, pero podía haber muerto Antes 2, te obcecan mucho ahí siguiendo a la Tena Tampoco que O sea, te centras más en la Tena Que en dodgear al balanque Que está quitando un carajo de momento O sea, al balanque, perdón Al medusa Al medusa 3 No me puede fallar ese 2 Este tema ha sido importante para los coolant y todo Y aquí ya No hace nada más Sequencia interrumpida Retreat Save yourself Your middle power murder attack Ultimate is ready ¿Cuánto es? 1800 1850 Eh, 1850 creo Mataron un inimigo Brrrrr Nice skill Hazme el favor de pegarle al buka Me hay, cabrón No pega el check Segunda eliminación Tiene mucha sensibilidad Yo pensaba que al principio te causaba girarlo Pero es más que nada porque tienes demasiada Tienes que bajartelo Bueno Nada ha estado mal Ahí tienes que tener cuidado Ah, bueno, solo está la Tena Aquí tú baqueas Rojo a gusto Hace tu blue Y voy a puchar la wave Para armar rápido Para el blue zoom ¿Cuánto tienes sensibilidad? No sé, pero mucha Eh Tienes que cambiarla Por Por muy cómoda Que O sea, es que no sé No, no A mí me gusta Es cómoda No es cómoda Ni Ni Te va bien Estás pagando demasiadas cosas Por culpa de mi sirvió Por culpa de mi sirvió O sea, no 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 en un lugar. Sueño o pereza, sueño. Aquí podías haber backeado para el full blue zone, no es bueno luchar ahora, no tienes ulti, tienes que healarte con tus compas para conseguir colons. El otro equipo nunca hubiera accedido a esta pelea, nunca. Qué extraño esto. Cae, 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 cae. Cuando el minuto se empieza a rotar, no hay un minuto predeterminado, que depende de cada situación. Normalmente siempre hay que hacer un proxy antes, sacar un value por tu parte del mapa, invadir un blue, lo que sea. Pulseas antes que el otro, te piras. Siempre cuando tengas que ganar la presión o cuando tengas que hacerte sombra del otro para chancearle. Porque está rotando. Te recomiendo que te quedes para full discord. Ah, ¿no te vas a hacer discord? Vas a hacer nemean. Yo me haría discord. ¿Y que iba a hacer nemean? Eh, yo me haría discord. Creo. ¿Qué pasa Chalsa? Ya te la has te... Confirmo. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Siempre que tengas el 1 y tengas el 1, el cooldown, tíralo. Siempre. Es mucho más value tener el 3 y el 2, el cooldown, que el 1. O sea, fuera de cooldown que el 1. Hay que estar ready siempre. Muy deep, muy deep. Muy deep. Lo vas a matar pero muy deep. Demasiado deep. ¿Cuándo está en el meta ahora mismo? Eh... ¿Hombre? Podría decir que sí. Podría decir que sí. Te recomiendo que no hagas esas timas nunca. Aquí da igual. Aquí ya... Es que... Aquí este bling tuyo es una troleada. Porque el vulcan está demasiado deep. Aquí lo que tienes que hacer es quedarte pegándole al fénix. Y si la medusa te pega a ti bien. Si le pega al gilga y te mueves tú con ella. Ya está, nada más. Tú vas a recibir daño sí o sí. Pero para eso tienes healing. Si ulteas te precipitas porque divea es super deep. Y vendes... A tu frontline. O sea, a tu backline, perdón. Siendo one you. Eh... Igualmente... Te vas... Ahí... Casi al cien por cien vas a morir. A no sé qué le hagas bien. Cosa que no has hecho porque... Ahí tendrías que haber cancelado el tres. Y haberte pirado con el dos ya de una. O por lo menos... Irte para acá. ¿Sabes? O por lo menos no girarte aquí. ¿Ves? O sea, si el Susano te estaba chaseando a ti. Y ya no había nadie que hiciera espacio. Porque tú ya estabas yendo para atrás con tus compas. Que es una liada. Por lo menos haberte movido para el otro sitio. Para que... ¿Sabes? O te chasean a ti o te chasean a tus compas. Si chasean a tus compas, tú puedes giliar por detrás. O por lo menos huir tú. Que tocan bastante los huevos. Pero si de esa manera morís. Praticamente todos. Seguida de la eliminación. De la eliminación dupla. Un enemigo fue muerto. Señoras y señores, una matanza de deuses. Una matanza de deuses. Sí, sí, aquí un finiceo. Vale, bueno, no estaba en la partida, simplemente que el Dinia tenía que haber jugado mejor teniendo en cuenta ciertos factores, como por ejemplo cuando sale el blue, cuando divear, cuando no, cuando tiras habilidades bien, que es subirte de habilidades, las ultis que han sido bastante malardas, el varios dosis que han fallado por precipitarte y ya, que eran importantes, prácticamente todos los dos en línea son importantes, si no los das, estás un poco, más que nada porque no recuperas los cooldowns, y si necesitas huir, tienes el slow echado encima de él. Necesitas bajarte la sensibilidad y evidentemente empezar a practicar ya lo de la S del Wanyu, en la ulti. Eh, con full Runeforged y Breathplate, tendrías que haber hecho más, tendrías que haber hecho más en general, más proxies, aunque ya habías tirado tier 1, pero da igual, puseas arriba, si te ganquea el Susano lo matas, evidentemente tienes que saber cuándo tirar habilidades y cuándo no, no siempre es bueno tirar habilidades a la wave, puedes pegar, tienes vacío en área, boxeos, tontos con el chat que no te sirven para absolutamente nada, pérdidas de tiempo farmeándome tótems y backcamps, no backcamps de las buenas, no, la arpilla esa de mierda que no sirve para nada, porque no tenía ni la, ni el oro de este chaval alrededor, sabes, para lo del obelisco ese. Eh, te has tardado mucho en baquear a veces y cuando has baqueado has hecho malas compras, ahí tendrías que haber hecho full Genji, por ejemplo, en vez de full Breathplate, mejorado, o mejorarte el Breathplate, baquear y hacerte full, full bits, o sea, full bits, comprarte la pilla que está a nivel 12. Eh, luego yo hubiera pillado Discord de último, evidentemente, esperamos, tampoco importa mucho, no, porque no lo tienes en la última tinfo, evidentemente, eh, es muy, es demasiado importante lo de la S con el One Ju, más que nada, porque vas a fallar siempre, si no tienes el, si no tienes el, eh, el One Ju en el low, en el caballo, algún ulti se te va a escapar, algún, algún hachazo, se te va a escapar, sí o sí, luego aprovecha siempre las habilidades antes de tirar la ulti, tienes que tirar siempre el 2 y el 3 mínimo, o por lo menos el 2 y el 1, o sea, el 2 siempre, más que nada porque lo necesitas para el low inicial, y ya fuerzas bits desde antes, en caso de que el pago se quede a tirar el, 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 las bits para el low, como hizo el vulcan en medio, que es un error, evidentemente, pero vamos, eh, luego las ThinFiles las he hecho más o menos bien, simplemente que a veces te obcecas demasiado, cuando, cuando consigues una victoria pequeñita, un kill o lo que sea, no hay que ir siempre obcecado, ¿sabes? Si tienes un One Ju, hay que gilearse tranquilo, sobre todo con el Kadukus, te curas más, acabas de venir de pegarte con un pago, probablemente tengas la pasiva entera, tal, no sé qué, hay que estar más espabilado, y sobre todo, necesitas tirar más 1 y 12 rápido, brother, necesitas cargar esa ulti instant, pero instant, al principio con la ulti de One Ju, en las ThinFiles, ulteas, y entre que te activan el Gengis, entre que empiezas a tirar 1 y 12 por todos lados, entre que te activan el Gengis otra vez, tienes la ulti en 30 segundos, literal, te ahorras 24 segundos, de gratis, por toda la puta cara, porque ese personaje está roto, esa mecánica es sin sentido, entonces eso lo tienes que masterizar también, y, y, eh, ponerme mejores wards, porque te he visto poner poquitos, y, y, como medio, 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 tímidos, ¿no, brother? Ponme wards ofensivos, tío, ponme wards aquí en el escorpión, ponme wards aquí entre las backs, pero no los primeros, sino ya cuando empiezas a hacer procs y demás, pues aquí para que no te roten los de medio por detrás, aquí para cuando te roten los de medio por arriba, eh, más info, ¿sabes? Es más info, en general. Si te los pones estándar aquí y aquí, cuando ya estás aquí, ¿para qué te sirve? Ponerte este aquí, para cuando te esté chanceando por abajo, es una posibilidad muy, muy remota, hermano. Tienes que estar más agresivo. Eh, y nada más.